ok miren amigos y una vez más de cuenta con puro 503 de pesca con el Junior aquí andamos, compa chavo hacerle unos achiquiles fritos, venga unos achiquiles fritos aquí de compa Junior señores, miren que ese Junior ya día me tiene con unos que me hacen unos pescados fritos, viene con otros, solo a ellos les hace y a mí no me hace nada ojalá que hoy agarre para que me haga uno señores, ahí está miren si no achiquiles ahí andan un par de pájaros y los vamos a desprender, está listándose con todo el montón de cosas que anda ahí trae la cacerola, venía como quiera la tortuga ninja ahí con la cacerola encima ya le prometí la frita, hoy tengo que hacer la caja de achiquiles esa de achiquiles, así que aquí vamos a estar pescando mi compa Junior, ese pedrero que ellos están ahí a ver si salen que sea de unas 50 va Junior ojalá primero Dios mano, a ver qué onda ahorita ahorita, allá andan bollando, ya los y yo son strivers ahí está mi marco listo y hacer mi primer lance ya esperar al compa Junior ahorita vamos a ver qué salen acá a ver qué no me para el día de hoy ojalá apadón cuco ojalá apadón cuco un ronquini un ronquini para el tipo este lo creo que era tipo pequeño pero ya pasa ya que no pegue una bestia no 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 ¡Gracias! 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 ¡Sopa Don Cuco! ¡Día 2! ¡Veces! ¡Día 2! ¡Día 2 salieron ahorita! ¡Solo que esta! Una perra esta va para atrás. Y esta va para la sartén. Un salgo. ¡Que Junior! Como usted no me saca salgo, ya empecé yo y saqué uno. ¿Cómo voy a sacar salgo? Estas mojarras están pero... Una chulada para hacerlas fritas. No, pero... Es que esas son las mejores. Usted diga que si. Un hijo o hasta él. Hay que ser uno mentiroso. Los tutueros son mentirosos. Uno más para el caballero. Uno más para el caballero. ¿Qué es? Enséñate croquet. ¡Ay Dios! ¡Pura niñatura! Ando sacando aquí. Se fue. Se fue. Se trabó. Se trabó y se fue. Se trabó y se fue. Se llevó el anzuelo. Se llevó el anzuelo. ¿Qué será? No, es un hielo. Es un hielo. Es un hielo. ¿Es un hielo? No. Es un hielo. Es un hielo. ¿Es un hielo? No. Hielo, creo que. Ahí está, mire. No, no, no. Nada. chulada son muy buenos, al ratito la vamos a estar comiendo ahí y esto hasta el día que trae, pero trae una gran bolsa jajaja el sol si trae si trae un plástico espérate ya lo barratito jajaja ¿sabes que se va a ver esto? ahí está, llega amigos, la tajel me vino a pescar es una percha, no? sí es una percha una percha, pero la dejamos aquí no, muy chiquita, muy chiquita sí, yo la dejé ir, sí, aquí salen grandes lo vamos a poner ahí en el video para que no lo haga regañar la mujer que no vino a pescar a dónde se fue va voy a decir su esposa, ahí está mire el señor, la tajel es mi primer captura pero algo es algo por algo se empieza ahí estamos la tajel gracias por la invitación está bien Isabel ahí está el chef señores qué cocolito por fin se va a conceder hacer mojarras fritas en la playa haciendo sus puras fallas puras fallas ¿qué clase de huachicol le puso ese señor? este es huachicolado con huachicol le puso huachicol salsa de mula tierna no, este Don Cangrejo me acaba de dar la peseta ahí adentro ¿y usted qué dice eso Isabel? es una belleza, Santiago ahora sí, qué bueno que agarre uno agarre uno, chiquito pero agarre y que lo hice ahí? ahí lo llevo la lleva en su casa la hora ya sabes si no, gracias por invitarme al rato que le den permiso al rato que le den permiso al rato que quiera decir otra vez se viene con nosotros ay señores fuego, fuego, fuego doy pues las dunas coloradas el junior me va a quemar aquí no por qué tiempo la aluminio está quemando quítale está agarrando fuego la aluminio ya va a estar esta sección bájale un poquito de fuego está bien señores compa junio se hizo un pico de gallo una tomatama aquí está el pequeño pedacito que me voy a comer y la cabeza que está allá está el compa Sael también echándole ganas está bueno? pero diga la verdad Sael no, buenísimo si no digas la verdad ya valió ya no, ya no lo visto no, si está bueno una chulada ahí está y después que en el mar la vida es más sabrosa quiero pico de gallo y hasta tortillas echadas a mano le echaron a Sael su esposa no hombre bendito sea Dios todo por las tortillas por los alimentos gracias a Dios esto es vida eh oh si ok miren amigos este señor que está aquí ya días me había prometido hacer un pescado que hizo aquí en la playa pero no se había dado miren día de hoy una chulada mandado atrás a Japón ahí los pasó a comprar a la pescadería el amigo pero mi amor aunque sea frito en la playa es más que todo ahí miren salió buenísimo no le pedimos nada más a la vida gracias a Dios y al amigo Junior y como dijo como dijo el Junior me invito a otra vez esta semana y venimos conmigo si es tan grande que está pecado si es tan grande que está pecado no hayas podido comenzar miren señor un pedazo de ganas este era un un Sambas un Sambas un Sambas un Sambas un Sambas Junior miren un trozo de carne un trozo de carne un trozo de carne que tuvieron gracias amigo Junior ya sabes como se lo agradece mucho si quieres me invita otra vez esta semana y venimos otra vez si claro cuando guste ceviche gracias gracias un pasaveta gracias por las tortillas gracias por invitarnos gracias a su esposa a él por las tortillas ya sabes siempre que vengamos no hombre una chulada aquí cuando vengas cuando guste y vengamos ya sabes gracias ceviche y vamos a darle señor porque miren todavía tenemos ahí todavía hay jejeje jajaja jajaja